Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde domingo a domingo hablamos de construcción, de arquitectura, de ingeniería, de minería, de ciencia, de tecnología, de desarrollo. Vemos crecer y progresar a nuestra provincia de San Juan y por eso queremos compartir esta edición con usted. Lista de matriculados a su disposición. General Hacha, 979 Sur, teléfono 264-420-3547, capital. Consejo Profesional de Ingenieros y Agremensores de San Juan. Señor Tomador de Servicios Profesionales, no deje de consultar a su ingeniero matriculado habilitado. Consulte nuestra página web www.cepiaj.org.ar. Sarmiento avanza y vamos por más. Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan. Intendencia Mario Martín. Municipalidad de Rawson. Por un Rawson grande. Dexa, distribuidora eléctrica de Causete, Sociedad Anónima. Se pronostican lluvias intensas en toda la región. Dicen que la diferencia entre lástima y lastima es el tamaño. Que el tamaño no importa, pero mientras mayor es el hueco, mayor es la filtración. Y ahí viene el dolor que te hace decir basta. El dolor de ver cómo se te moja todo. No quiero ver gotas nunca más. ¿Vos querés verguita en tus ahorros? Venite al durnero. Maderrajes. Insumos para carpintería metálica y madera. Oferta de la semana. Máscara fotosensible. Es up a tan solo 1.500 pesos. Telefono 264-424-1317, Avenida España, 296 Sur, esquina de Estado de Israel. Y nueva sucursal en España y Falucho, capital. En hierros, un nombre. Metales San Juan. Compre y lleve solo los que necesita. Cortes a medida, caños estructurales, tapas galvanizadas, perfiles. Nueva dirección. Pedro de Valdivia, 1453 Oeste, capital. Telefono 422-8995. www.metalesanjuan.com.ar Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Telefono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Bienvenidos a mi empresa. Bienvenidos a San Juan Construye. Acá estamos para contarle un poco lo que es nuestra actividad. Nosotros trabajamos con el plástico reforzado con fibra de vidrio. Compramos el producto primario. Nosotros elaboramos. Y llegamos así de esa manera a conseguir un producto final, que es lo que el cliente nos viene a buscar normalmente. Dentro de nuestras actividades fabricamos piscinas en 14 modelos distintos. Fabricamos también una piscina donde mezclamos mampostería, llámese hormigón, y plástico reforzado con fibra de vidrio, dándole a esta última la forma al requerimiento del cliente. No sería la pileta, la piscina tradicional, salida de molde, sino que acá trabajamos un poco con el cliente, hacemos el dibujo, hacemos una pequeña maqueta para ofrecerle al cliente medidas distintas y formas también distintas. Porque al cliente hay que tratar de brindarle todo lo que él necesite. Porque es el cliente el que viene a pedirnos y nosotros tenemos que ofrecerle algún producto donde ellos se sientan conformes. Por otro lado, nosotros también, dentro de nuestra actividad, fabricamos tanques o cisternas de distintas capacidades y de distintos usos, tanto para máquinas atomizadoras que van a la finca, que son las que van tiradas por un tractor para insecticidas, azufres, todo lo que se le va poniendo a la planta. Ahora, también fabricamos cámaras de fluentes, cámaras para tratamiento de fluentes cloacales, cámaras sépticas, cisternas para agua, para ácidos, para hipocloritos de sodio también. Somos proveedor de obras sanitarias de la provincia y para los sistemas contra incendios en distintas capacidades, desde 5.000 litros hasta la capacidad que se requiera de acuerdo al tamaño de la empresa que va a hacer ese sistema contra incendio. Puede ser un tanque de 5.000 litros, 10.000 litros, 30.000 litros, 100.000 litros, el cliente nos lo pide y nosotros ejecutamos. Volviendo al tema de las piletas, ahora que ya estamos casi en plena temporada para usar de la misma, generalmente cuando el cliente nos viene a ver, nos viene a visitar, nos sentamos y de acuerdo al espacio de que dispone el cliente, ahí nosotros le decimos qué es lo que debe utilizar, siempre con la anuencia de ellos por supuesto, no es cuestión de imponer algo, sino que esté de gusto del cliente. Ahí le decimos que lo que le conviene, si quiere solario húmedo, si quiere zona de hidromasaje, quiere que le coloquemos luces, que le coloquemos pasamanos para ingresar y salir de la pileta, una baranda en los costados o en los dos costados, para la gente mayor que pueda ingresar a la pileta y tener algo en que sostenerse, en fin, algo que sea práctico y que se sientan cómodos. Las ventajas de que nos elijan a nosotros, a Plástico Tehué, en cuanto a venir a comprarnos un producto, en este caso la piscina, es que nosotros estamos acá, nosotros somos de acá, nacidos y criados acá, le brindamos un servicio post-venta y aparte, nosotros ofrecemos dos tipos de construcción en cuanto a las piscinas. La piscina tradicional de plástico reforzado con fibra de vidrio, ¿cuál es la ventaja que tiene? Su velocidad de instalación. De repente, en 15 días, el cliente va a tener la piscina lista para usarla, con el veredín de hormigón más la piedra térmica para que no nos queme los pies y el equipo de filtrado, armado, colocado, con la cañería. O sea, el producto que nosotros le ofrecemos en cuanto a la piscina es que, cuando usted quiera desagotar la pileta, cuando el cliente quiera desagotar la pileta, le va a poder sacar toda el agua. Porque de repente decimos, bueno, sí, la bomba nos sacó un poco de agua y nos quedó 5 o 10 centímetros de agua. Sí, bueno, es poquito, se la sacamos con balde. No, no es tan así. Porque de repente tiene 1.000 litros de agua, 1.500 litros de agua, de remanente que la bomba no nos ha sacado, y sacarlo a balde significan 100 baldes. Y en tiempo de verano, ahí a la siesta, cuando estamos lavando, es un poco complicado el tema. Nosotros le brindamos el sistema donde la bomba le va a desagotar la pileta absolutamente total. Toda el agua se la va a sacar. Eso por un lado, ese tipo de piscina. Ahora, esa característica también la brindamos en la piscina que mezclamos hormigón con plástico reforzado con fibra de vidrio, donde manejamos distintas profundidades, distintos tamaños, piletas de 20, de 30 metros de largo, 5, 6, 10 metros de ancho, distintas profundidades también en el mismo tamaño de pileta, o dos profundidades, o un piso inclinado, donde va a tener también distintas profundidades. Y ahí podemos colocar sol aéreo húmedo, sol aéreo hidromasaje, el hidromasaje es como el tradicional jacuzzi, donde va a tener un banco que se va a sentar y tiene los chorros de agua que le van a dar en la espalda tipo masaje. Y el sol aéreo húmedo es para poner una reposera, estar tranquilo, leyendo, tomando sol, mojándose, porque en realidad está en contacto directo con el agua, y se siente cómodo y de esa manera tiene un uso variado de la pileta, es decir, tiene para nadar, tiene para tomar sol, y tiene para hacer el sector de hidromasaje. Todo lo dicho anteriormente está avalado por más de 30 años de trayectoria, siempre acá en la provincia. Esperamos que los clientes nos vengan a visitar. Nuestra dirección es Ruta 20 4.321 Este, de Santa Lucía, y nuestros teléfonos, tenemos teléfonos fijos, 425 47 45 y 264 499 46 68. Desde ya muchas gracias y los estamos esperando. Trabajamos en un horario de 8 de la mañana hasta 20 horas horario corrido. Muchas gracias y los esperamos. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en Metales, Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rauson. Colegio de Arquitectos de San Juan, concrete sus sueños con un profesional. Lista de matriculados a su disposición. General Hacha 979 Sur, teléfono 264 420 35 47, Capital. Consejo Profesional de Ingenieros y Agremensores de San Juan. Señor Tomador de Servicios Profesionales, no deje de consultar a su ingeniero matriculado habilitado. Consulte en nuestra página web www.sepiaj.org.ar. Sarmiento avanza y vamos por más. Nos sumamos a las obras que hacen grande a nuestro San Juan. Intendencia Mario Martín. Municipalidad de Rauson. Por un Rauson grande. DEXA, distribuidora eléctrica de CAUSETE, Sociedad Anónima. La demanda de confort de las personas en los sitios de trabajo y también en el hogar nos ha llevado justamente con el tema de la necesidad de refrigerar y conservar todo tipo de alimento perecedero. Nos ha dado a pensar justamente que tenemos que ambientar esos lugares de actividad en forma, digamos, con un buen acondicionamiento de aire, no solamente con el acondicionamiento, sino con la parte de lo que es refrigeradores comerciales e industriales. Estas demandas sumadas con las nuevas tecnologías, con el ahorro de la energía, con las tecnologías nuevas como, por ejemplo, la implementación del sistema inverter en los aire acondicionado, nos ha llevado a preparar personal idóneo en esta actividad por el hecho de que justamente va avanzando a pasos agigantados y se necesita personal, preparar personal como para hacer unas buenas prácticas en la parte de lo que es refrigeración y aire acondicionado. Este tipo de preparación se va a tratar en lo posible de realizar con gente que está trabajando en la actividad con pocos conocimientos o con conocimientos avanzados, no solamente por el hecho de tener conocimientos avanzados, de actualizarlo con los demás elementos que están apareciendo en el mercado. La nueva generación de equipos de aire acondicionados industriales, residenciales, tiene tres características importantes. Una de ellas es el ahorro energético, el mejoramiento de los diseños, que son bastante innovadores, quienes ofrecen un rendimiento mejorado gracias a la circulación de aire, gracias a la circulación de aire más frío, más rápido, más amplio, más lejos. Justamente esto es lo que nos ha permitido al sistema inverter proporcionar mayor eficacia energética en un alto porcentaje de ahorro justamente de la energía. Yo sugiero como hábito de buenas prácticas referente a la refrigeración, justamente que tendría que ayudar un poco el usuario, no solamente el mecánico tendría la gran responsabilidad de realizar este tipo de buenas prácticas. El usuario también tendría que exigir, en el caso de una instalación de un equipo de aire acondicionado, exigir con buenos términos que se les realice el vacío con una bomba preparada justamente para ese tipo de trabajo. Realizarle el vacío a todo el sistema, justamente que él va a realizar el trabajo que es la instalación. Que justamente son manipulados unos caños de cobre para realizar el acoplamiento de la unidad interior con la unidad exterior, que generalmente son más de 3 metros, 3, 5, 6, hasta 7, 8 metros de longitud. Realizarle el vacío, ¿por qué motivo? Justamente se están haciendo malas prácticas por el hecho de que se ventea o se hace una circulación de refrigerante por esa cañería porque carecen justamente en esos momentos de una bomba de vacío. O se está ignorando ese tema o estamos haciendo las malas prácticas. De esa forma vamos a evitar, ventear, liberar refrigerante al medio ambiente que, como habíamos mencionado en alguna oportunidad, es una de las sustancias que más ha perjudicado a la capa de ozono. De esta forma mantendríamos un ambiente mejorándolo, tratándolo de mejorar y un ambiente mucho más limpio. Con respecto a la instalación de un equipo de aire acondicionado es muy importante algunas recomendaciones a tener en cuenta que la puede sugerir el usuario o se la puede sugerir el mismo profesional que va a instalar su equipo. Lo principal que se debería recomendar es la orientación que tendría que tener para la muy buena refrigeración y la ventilación de ese equipo porque ese equipo de la unidad exterior, me refiero, ese equipo genera un cierto calor, mucho más calor que el medio ambiente. Por lo tanto, tiene que estar colocado en un lugar donde esté perfectamente ventilado y donde permanezca un lugar seguro y, bueno, protegido un poco más del sol en nuestro clima. Ellos ya vienen preparados para la lluvia y para otros efectos climáticos. Se pronostican lluvias intensas en toda la región. Dicen que la diferencia entre lástima y lastima es el tamaño. Que el tamaño no importa, pero mientras mayor es el hueco, mayor es la filtración. Y ahí viene el dolor que te hace decir basta. El dolor de ver cómo se te moja todo. No quiero ver gotas nunca más. Vos querés verguita en tus ahorros. Venite al durnero. Vos querés verguita en tus ahorros. Un nombre. Metales San Juan. Compre y lleve solo los que necesita. Cortes a medida. Caños estructurales. Tapas galvanizadas. Perfiles. Nueva dirección. Pedro de Valdivia 1453 Oeste Capital. Teléfono 422-8995. www.metalesanjuan.com.ar A la hora de adquirir equipos de aire acondicionado. Yo recomendaría que se inclinaran por las marcas conocidas para evitar tal vez más adelante en la reparación de conseguir esos, tener la posibilidad de conseguir todos esos insumos para que el equipo no pierda su esencia, el diseño de cómo ha sido fabricado. ¿Cuál es la diferencia de un split y de un equipo compacto? La diferencia estaría justamente en que el split es una unidad separada donde la unidad ruidosa la podemos llevar lo más lejos posible del ambiente donde estamos justamente conviviendo. Eso nos da lugar a que podamos ubicarlo en lugares donde no podríamos ubicar un equipo compacto. Esa sería una de las diferencias. La otra diferencia estaría justamente en el poco mantenimiento que podría tener un aire acondicionado compacto por el hecho de que todo eso es un circuito cerrado. No tiene acoples, no tiene lugar donde el refrigerante que es el más, digamos, el más propenso a liberarse, no tiene lugar porque es todo un circuito cerrado. En cambio, en el split tenemos esas dificultades en esos acoples para extender una unidad exterior, no solamente arriba del techo, sino en una pared colindante de la misma propiedad. Tenemos esos acoples que nos dan lugar por diferencias de temperatura que tiendan a aflojar y perder en algún momento refrigerante. Por eso, justamente, ahí estaría la diferencia de un compacto a uno de ventana. El rendimiento es exactamente el mismo si es un equipo de ventana o compacto de 3.000 frigorías, va a ser el mismo rendimiento que un split, con la diferencia que recién acabo de nombrar. También tendríamos que tener en cuenta la durabilidad de un aire acondicionado. Lógicamente que va a depender de lo que habíamos mencionado anteriormente, de su ubicación, y de haber, justamente, haber hecho un buen balance térmico para que él alargarle la vida útil de ese equipo. Pero aproximadamente estaríamos entre cinco, seis años de vida útil que tendría un equipo. La durabilidad. No quiero olvidarme de decirle a los usuarios que no esperemos llegar a que el verano lo tengamos encima para hacer, digamos, algún tipo de mantenimiento en los equipos de aire. Que generalmente ahora, en una casa, tenemos entre dos o tres aires y en algunos lugares hasta más de tres. No esperemos hasta último momento. ¿Por qué motivo? Tampoco hay muchos técnicos especialistas en lo que es aire acondicionado. Y en una época difícil, cuando comenzamos la temporada de verano, esos técnicos están ocupados en actividades de reparación. Entonces, el servicio que podríamos hacer con anterioridad, no lo dejemos, digamos, para último momento. Tatemos de aprovechar, antes de que comience el verano, cuando ya está asomando un poquito las calores, ya entrar a sugerir algún servicio o que el profesional de confianza nos alcance a ver los equipos, a ver en qué condiciones está para que él pueda trabajar tranquilamente todo el verano y no tener dificultades en plena temporada. Marcando la continuidad, llega ahora el momento de las noticias más destacadas del sector. Noticias del sector. Cada visita de Tomás ha sido para firmar convenios, para traer dinero, para que en un trabajo conjunto podamos cumplir los objetivos tan necesarios que nos propone la ciencia, la tecnología y la innovación. Hablar de innovación productiva, de innovación en los sistemas para eficientizar el riego, hablar de proyectos educativos, culturales, hablar de lo que hace al desarrollo de lo que queremos en la provincia de San Juan para seguir siendo una provincia de punta. Y en lo que no, trabajar para poder lograr serlo definitivamente, me parece que merece el reconocimiento y el agradecimiento fundamentalmente. Un saludo grande al Secretario de Ciencia y Tecnología de Nación, definitiva, tiene mucho que ver que Tomás esté acá con la decisión política que él tiene y con la mirada que tiene sobre la provincia de San Juan. Qué gusto, Tomás, escucharte también de que la provincia de San Juan, junto con algún pequeño y no numeroso grupo de provincias, entienden que la ciencia y la tecnología es un trabajo que los estados deben mirarlo como política de Estado, pero que además, en este caso, debe haber un trabajo interactivo entre el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, pero también con los sectores productivos que hacen al desarrollo económico y con los sectores académicos. Noticias del sector. Un proyecto de justicia federal debe implicar la realización de obra pública en cada uno de los rincones y en cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan. Yo les puedo asegurar que venimos trabajando en los 19 departamentos y donde está faltando en los próximos meses estamos iniciando por lo menos uno, si es que no dos o tres barrios para que sea una realidad y dentro de los ítems que incluye la inversión pública, la construcción de vivienda es de lo que más hemos apostado en la conformación de este presupuesto en curso y del próximo presupuesto provincial. Hay una realidad también, este barrio es construido con los fondos que ustedes aportan en cada uno de los impuestos que pagan en la provincia de San Juan, porque en definitiva no hay aporte nacional, solo se construye este y otros tantos barrios en la provincia de San Juan con los fondos genuinos que tiene el presupuesto provincial y que corresponden al aporte que cada uno de los sanjuaninos hace cuando hacen una operación, cuando pagan un impuesto o cuando pagan un servicio. Estamos orgullosos los sanjuaninos de haber construido la provincia que hemos construido. Una situación macroeconómica muy difícil que atraviese el país, que la provincia de San Juan pueda mantener cada uno de los ítems que hacen al presupuesto provincial y eso no es esfuerzo de nadie en particular, sino es algo que hemos construido los 700.000 sanjuaninos poniendo el bien común por encima de cualquier interés personal y o particular. Para promover el desarrollo de las comunidades de San Juan y apostar al crecimiento de la pequeña y mediana minería, el Ministerio de Minería creó el programa Ventanilla Abierta, que asiste, monitorea y financia proyectos productivos vinculados a los servicios y productos mineros. El material que nosotros producimos es un piso de alto tránsito, de más de 100 años de durabilidad, por eso el nombre es Rocafuerte. El emprendimiento se llama Hormigones Sánchez y está apuntado, más que nada, a la elaboración de premoldeados de hormigón. Tengo una empresa, una empresita, Shokas de Angaco. Nos dedicamos a la laja. Nuestro emprendimiento se llama TN, de tacos naturales. Fabricamos un accesorio para voladuras. La empresa Miranel Oeste, nosotros nos dedicamos a la extracción de piedra caliza. Nosotros acá tenemos una estructura de un invernadero. Los productos que nosotros saquemos de ahí, los venderíamos al comedor de gente de veladero. Bueno, nosotros somos una familia que incursionó en el tema de los Big Bag. Son bolsones que tienen para llenar material a gran escala. El programa destina fondos de la Ley 1469-J para la entrega de créditos y subsidios para desarrollar proyectos productivos. Tras una evaluación y selección, se realiza la entrega de 57 subsidios y de 17 solicitudes de crédito, beneficiando a cooperativas, emprendedores y familias sanjuaninas. Bueno, el préstamo es para una estructura de un invernadero un poco más grande y más reforzado. Nos va a ayudar a poder encarar este proyecto porque si no, no tendríamos los medios para hacerlo. Agradecer a Minería, que también se tomó el tiempo y mandó profesionales para que los instruyera. En el proceso, se implementó una recorrida por los departamentos, brindando el taller Aprender Haciendo Mi Proyecto Productivo. Evaluadores guiaron a los solicitantes a la hora de delinear la idea, calcular costos y buscar mercados potenciales. En el taller aprendimos muchísimo, más que nada, la orientación justamente para la construcción de este proyecto. Desde los insumos y qué nos hacía falta para empezar, hasta la proyección del año en ventas y pérdidas. El programa tiene como propósito no solo fortalecer la minería en sus procesos más artesanales, sino también apuntalar a todos los eslabones de la cadena, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y de inserción sustentable en el mercado laboral. Lo cual, bueno, va a ser una gran ayuda para poder hacer todo aquí, sobre todo con gente de aquí de la zona. Ventanilla Abierta. Minería con todos para el desarrollo regional. Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, agradeciéndole por habernos acompañado y pidiéndole, por favor, que se quede aquí con nosotros en la pantalla de Canal 5 Telesol, porque ya llega Gastón Ovallay con conciencia verde, y ahí nomás, pegadito, San Juan Turismo y Cultura con Giselle Fernández. Nos vemos el domingo que viene.